Gran energía, nervios y emociones, se vivieron dentro del campeonato selectivo estatal Mr. Durango Juvenil y Veteranos, organizado por la Asociación Estatal de Físico-Constructivismo y Fitness de Durango en la velaria de la Feria Nacional Durango, donde Miguel Ángel Mercado fue elegido como el campeón absoluto estatal, 72 exponentes del Coahuila y Durango así como de los municipios de San Pedro, Torreón, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, Gómez Palacio y Vicente Guerrero con imponentes físicos tanto en la rama femenil como varonil, fueron los que se presentaron al evento donde los jueces no tuvieron una tarea sencilla, en Fitness Atlético Infantil, Alex Salosano Aimé Córdoba Andrade y Emilia Corral, fueron las ganadoras mientras que las hermanas Asenet y Lunedi Marín Silva, ganaron en la categoría de campeones nacionales en principiantes estatal, José Eduardo Rodríguez fue el ganador y en nacional, Francisco Hernández Yañez fue el vencedor en bikini juvenil, Edmi Yamilet Lares, Gilberto Pulgarín, ganaron una categoría juvenil hasta 70 kilogramos y en la más de 80, Miguel Ángel Mercado, quien ganó también el absoluto María Elizabeth Reyes y Mariana Gallanes, fueron otras de las ganadoras mientras que Otón Gutiérrez lo hizo en veteranos todos los primeros lugares de estas categorías se hicieron acreedores a trofeo, transporte y hospedaje para el Mister México juvenil y veteranos